Siento paz en mi interior, aunque yo puedo caer, mi sustento es el Señor, digo yo, estoy bien, mi Cristo ya venció, del sepulcro Él salió, y sé que salvo soy, porque Él resucitó, acenderé, en mi nombre oír, lo más llanto, mi dolor, volaré, cual ágilá, ante mi Dios me postraré, a Él, volaré. Cada vez más cerca está, no habrá más oscuridad, y las sombras no estarán, con mi fe poder mirar, mi Cristo ya venció, del sepulcro Él salió, y sé que salvo soy, porque Él resucitó, acenderé, en mi nombre oír, lo más llanto, mi dolor, volaré, cual ágilá, ante mi Dios me postraré, a Él, volaré. Escucho la voz de águeles cantar, digno es el Señor, se escucha el llorar de cada corazón, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, acenderé, en mi nombre oír, lo más llanto, mi dolor, volaré, cual ágilá, ante mi Dios me postraré, a él, volaré, cual ágilá, con el condado de acération, siguré, en mi nombre oír, navíral, acción, porég Pencerá y sincera,